En los capítulos anteriores aprendimos a hacer el casco, armadura y cinturones Sin embargo nunca hicimos la parte de las piernas ¿Por qué carajos no lo pensé? Así que aprendemos a hacer las botas, rodillera y los quijotes de Mandalorian Primero pasamos a cartón gris las piezas A y B Cartón gris de 1,5 milímetros o 1 milímetro También lo mezclé con cartón caja Sin embargo al ser las piezas de las piernas debemos doblarlas Primero la A, adaptándola a nuestra pierna y luego la B Ahora pasamos las piezas C C, C1 y C2 que es la rodillera Primero la pieza C, se hace en cartón caja y se le pega una copia encima, pero en cartón fino De caja de cereal puede ser Luego tomamos la C2 y la pegamos donde se indica Y finalmente la C1 la pegamos donde indica la plantilla Ya que esté ensamblada tomamos 3 tapitas de témperas y las pegamos en posición vertical a la misma distancia sobre la C1 Ahora haremos una mezcla estilo Art Attack Así que... No, todavía no Vamos a tomar pintura azul y pintura negra A recomendación, usen acrílica Las mezclamos hasta lograr un azul oscuro Cuando logres la tonalidad deseada, pintamos la rodillera Ahora trabajaremos con las botas O piezas D Son 4 hojas que deben unir entre sí Yo la hice en cartón caja porque era para el traje de Batman Pero decidí adaptarla a este cosplay Pero que buena idea Cuando la pasen a cartón, asegúrense de colocarle velcro en estos lugares para poder quitarlas con más facilidad Así que pintémosla Así que... No, aún no Vamos a tomar la pieza y la pintamos de marrón o color cuero Ya pintada, ensamblamos Primero la de uno Que es solo para la pierna derecha Siguiendo con esta bota, llamémoslo Tienen estos tubos que son los cartuchos del rifle, si no me equivoco, que puedes hacer en este video de aquí Primero le pegamos una tira de goma eva Fomi o Fomits color marrón Que rodee toda la bota Esta es de 9 centímetros de ancho Y luego más abajo una de 7 centímetros de ancho Esta no hace falta que rodee todo Esto no es una pausa comercial Pero si es para saludar a Andrés Parker Que te mando un saludo enorme También quiero saludar a Alejandro Trujillo También a David Flores Maciel Un saludo para ti Para SpiderTash Para Pestuccini Que siempre está comentando los videos También un saludo a Hazlo Tú Mismo Y a Dirge Studios Ah, y también un saludo a Gabriel Elizabeth Montiel Así que, un saludo para todos ustedes De modo que nos queda algo así Luego tomamos 7 cartuchos Y el proceso para hacer estos cartuchos Los aprendimos a hacer en el episodio 2 Pero volviendo a la bota Tomamos un trozo de goma eva marrón Y repetimos el proceso del cinturón Que hicimos en el episodio 3 Ya que la otra esté terminada Vamos con la D2 Pierna izquierda Que consta de 5 piezas Esta de aquí no va en esta bota izquierda Luego un rectángulo de 6,5 centímetros Y 30 centímetros Y la misma va pegada aquí Luego una tira de goma eva De 4 centímetros de ancho Que cubre toda la bota ¿Y recuerdan el episodio pasado de los cinturones? Armadito este bolsillo Que está en la plantilla, claro Le pegamos un trozo de velcro en su tapa Para poder abrirlo y cerrarlo de forma correcta Bueno, esta pieza es la misma que el cinturón de cruce Así que vayan a ese video para obtener la plantilla Luego se pega aquí Y una tira de goma eva de 6,5 centímetros de ancho Por todo el largo que va pegada aquí abajo Pero asegúrense de que no toque el velcro Y por último un cuadrado que no tiene una medida específica Así que ensamblen y piten las piezas de cartón del color correspondiente Interrumpimos este programa para avisar a todo el elenco Mandaloriano de toda la galaxia que Martín Pérez nos dice Hola ¿Hola? ¿Qué es hola? ¿Se puede gastar? En mis 10 segundos quiero recomendar un canal de tutoriales Es buenísimo, tiene videos de cómo hacer el traje de Batman ¿Por qué soy Batman? 2021 Hacen inventos, origamis, etcétera Tiene poco sub y hacen un gran trabajo Acá te dejo el link Bueno, aquí les dejo el canal para que ustedes vayan y los apoyen Porque oigan, de verdad hacen un muy buen trabajo También DIYR Studios nos dice Hola marco estudienses y marco estudienses Les recomiendo mi canal de YouTube El cual hago un boxing y más que nada manualidades Espero que se suscriban y activen la campanita Así que vayan a este hermosísimo canal de DIYR Studios Y suscríbanse también Porque el contenido es bastante genial Así que vamos a apoyarlo Y recuerda que si tú quieres tus 10 segundos Ya está quedando por terminar la vuelta que hicimos O sea, esta que te estoy leyendo ahora Y pronto volveremos a publicar el correo Para que tú mandes tus 10 segundos Así que, sé paciente Mientras las botas secan Tomamos pintura acrílica dorada y marrón Las mezclamos y pintamos la pieza B Como se ve en la armadura Una vez pintadas ambas piezas Tenemos dos opciones Opción A Pondremos unas tiras de goma eva con velcro en sus puntas Para ponerlo en un pantalón negro Opción B Simplemente pegamos estas dos piezas al pantalón con silicona caliente La opción A no funciona para mí A pesar de que no seguiré la opción A Te enseñaré a hacerla David se ha preocupado tanto por mí Primero tomamos la pieza B Le damos vuelta y le pegamos una tira de goma eva En su punta irá velcro que se unirá así con su contraparte Las medidas de las tiras dependerá de tu pierna izquierda y derecha Pero la tira irá colocada en el medio de la pieza derecha No arriba, no abajo, en el medio Y lo mismo con la pieza A de la pierna izquierda Solo que esta será más pequeña Ahora ensamblamos Y si quieren más detalle Pueden darle a la pieza B del principio Algunas marcas plateadas para hacerles desgaste Hola Mando Escucha, ha salido un nuevo trabajo El sujeto es muy valioso Y te aseguro que te pagaré bien Avísame si lo puedes obtener Te esperaré pronto Y el pago créeme que es muy bueno Contáctame amigo Te veré pronto en la reunión Te veré pronto en la reunión